Femesiano en acción Femesiano en acción, sálvese quien pueda Extremista mi canción, como el himno de Al Qaeda No importa la situación, el que duerme la queda Acción y reacción son las leyes de la vereda No vivo de mi talento, vivo por el movimiento Medirme con los mejores, ese es mi entrenamiento Encerrado como Vegeta en la habitación del tempo Me prendo uno y el paisaje contemplo En el templo triangular, damos fin a tu mentira Como el clan Andrada, la casaca se transpira Como el Fianru, si no te inspira es mentira Como el núcleo, los tengo entre ceja y ceja Y en la mira, escribo lo que quiero No sigo las normas, controlo el micro Como un DJ, las torna y yo Uchowa Este zapato no es de tu orma, vos haces la tuya Yo siempre lo hago a mi forma Traeme hielo y un vaso grande pa'l ferne Yo active ese branca por la coca Active usted, raperito araña Siempre colgado de la res Es un fitito pinchado Y el marquito es un corvette Es el marquito El son está en el beat Delivery de barras, hermano Santa Fe, capital, representa Yow Yow ¡Gracias!